Estás desorientado y no sabes que todavía hay que tomar El sueldo de esta noche es una docena de empanadas Tres empanadas para cada uno, estamos bien Acá o nos salvamos todos juntos o no se salva nadie ¿Qué país? El auto es lo primero que la gente quema para hacer la guita antes de irse ¿Por qué no mejor me lo traes un par de días antes de irte de viaje? Pero escuchame una cosa, pedazo de hijo de puta No, a mí no me insultes Vamos a llamar a la policía y se acabó Nos olvidamos del seguro y yo te pago la regla vos directamente Perfecto Bueno, sería en cuotas, obviamente ¿En cuántas cuotas? No, 20, 30 cuotas, no Estoy pensando en empezar algo nuevo, Atilio ¿Cuándo? Pronto, muchacho Podrías tocar el bandoneón en la calle Ajá Yo me quedo acá ¿Y por qué? Porque encontré el amor de mi vida 14 años ya encontraste el amor de tu vida Tengo casi 15 Buenos Aires y el descontento social se profundiza En una de las peores crisis económicas de todos los tiempos ¿Pero realmente querés vivir en un país así? Es una medida transitoria a la extracción de dinero en efectivo Y solo se podrá hacer por cifras de 250 pesos semanales Necesito mi plata Gabriel, me estoy yendo a vivir a otro lado ¿Cómo hago? ¡No, Gabriel, son eso! ¡No, Gabriel, son eso! ¡No, derré mi puta! ¿Qué desencuentro? No, no, las dificultades están para vencerlas ¿Ustedes vinieron a charlar? Maestro O ensayar Tengo una actuación mañana Tango ¿El registro también lo fotocopiaste? Por eso en tu total fracaso de vivir Y el tiro del final te va a salir